A pesar de que nunca he emigrado, conocer a personas que están en el movimiento de la comunidad LGTB me ha hecho poder sensibilizar y visibilizar las problemáticas reales que tienen. A mí me gusta conocer personas como yo, porque sabemos nuestros sentimientos, los problemas que vivimos, la discriminación que hemos vivido en el camino. Entre nosotros podemos platicar abiertamente lo que somos, lo que queremos, cómo somos, nuestras cosas. Antes yo no conocía a ninguna mujer que amara a otra mujer y era muy difícil para mí tener que estar escondiendo esta otra parte de mi vida. Es importante saber que existimos y es importante saber que cada una cuenta con diferentes motivaciones para seguir su vida como guste. Lo importante aquí es conocer cada historia, celebrar que existe y celebrar rodeándonos de las personas que son como nosotras, que son como nosotras y que son como nosotros. Pues lo celebro todos los días juntándome con las personas que son como yo, personas con las que me identifico, que son parte de la comunidad LGTB o que son aliadas de nuestra lucha. Yo celebro con orgullo ser lo que yo soy, porque yo soy un ser humano con derechos, con derecho a querer, con derecho a ser amado, con derecho a trabajo, con derecho a una vivienda, con derecho a ser feliz. Y también lo celebro enunciándome en cada espacio que puedo, enunciándome como una mujer B, ya no tengo miedo de decirlo. Y también lo celebro relacionándome con las personas que amo.